Si todo lo que tengo es para ti Si cada paso es un reflejo de mi devoción a ti Aun si te obedezco hasta el fin Que nunca olvide yo decir te amo Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti Si todo lo que tengo es para ti Si cada paso es un reflejo de mi devoción a ti Aun si te obedezco hasta el fin Que nunca olvide yo decir te amo Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego Toda mi ambición expongo a ti No reservo nada Nada, nada, nada De mi amado no reservo nada Todo es para ti Todo es para ti De mi amado no reservo nada No reservo nada De mi amado Oh, me amas Te amo No hay nada igual 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 Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti Toda mi ambición expongo a ti Toda mi ambición expongo a ti